Este video es gracias a los miembros del canal que la verdad se rifaron uniéndose y ya sabes que si quieres formar parte de los miembros puedes unirte haciéndole clic en el botón S y no olvides que andamos también haciendo streams en Twitch, así que también pásate para allá, ahí andamos haciendo locuras en las campañas y también en el multijugador. Empezamos con esto. No se ve un carajo y eso es por la calavera de ciego. Pero puedes aplicar el hack de poner un puntito ya sea con plumón o con un tipo de tape aquí en la pantalla para verlo. En este caso yo usé el onscreen display se llama, que básicamente es una opción del monitor que te deja poner unos píxeles que forman la mira. Y la desventaja es que solo lo ponen centrado, así que yo juego siempre con la mira abajo, así que para todas las campañas tuve que cambiar la mira a centrado. Y simplemente pues ya está, para que tú sientas ese mismo feeling te voy a poner un puntito aquí en la edición para que sepas dónde estoy apuntando. Y créeme que ayuda bastante para mejorar lo que es la puntería para matar grunts. Y este nivel es el más difícil de todos, como puedes ver en cuanto se abrió la puerta maté a los grunts, ignoré a los elites y ahora vine para acá y sigo matando grunts. Y asegúrate de agarrar una pistola de plasma de los grunts que están muertos porque nos va a ayudar contra los elites. Y ahora cosas que hay que decir, los enemigos tienen la calavera que los vuelve invisibles, eso significa que nuestros aliados no los van a atacar porque no los ven. Entonces lo mejor que podemos hacer es darles unos cuantos tiros para quitarles el camo y que ahora sí nuestros aliados los ataquen. Y más que nada eso va a ser la estrategia en varios niveles, como te digo este para mí fue el nivel que más se me dificultó. Más que nada porque no estaba acostumbrado, tenía mucho miedo de lo que podía pasar, pero conforme fui jugando me adapté bastante y luego ya sí me iba de frente a matar a los elites. Pero por ahora más que nada es eso. Tips rápidos que recomiendo, darle un rifle de plasma a Johnson porque baja los escudos y nos ayuda a dar headshots. Los elites se mueren con doble carga de plasma o el combo noob tienes que hacerlo disparándole 6 veces y después ahora sí el combo noob y con eso ya le vas a poder quitar porque igual tienen más vida. Entonces sí, muchas veces lo que me vas a hacer, lo que más, lo que me vas a ver hacer, exacto, se me traba la lengua, es que disparo 6 veces el rifle de batalla y después hago el combo noob. Entonces sí, eso es lo que hago yo para matar a los elites cuando no tengo aliados cerca. Aquí ya me puse a buscar una espada porque vamos a hacer el truco de mover a Johnson a las siguientes secciones porque se va a facilitar bastante. Y andaba buscando una espada, fue así de oh rayos, no hice que ninguno de estos vatos sacara espada, entonces tuve que agarrar a madrazos a Johnson para moverlo. Y otra cosa, ¿ves que rompí esa torreta? Es porque en Halo 2 la calavera de ojo morado hace que cada vez que tú matas a alguien o destruyes algo a golpes, te va a dar escudo. Y este escudo se puede destaquear hasta tener doble sobre escudo. Entonces tal vez en algunos otros momentos me deberás destruir torretas, vehículos, conos, cosas de carretera o incluso traicionar aliados, es más que nada por el escudo. Y bueno, como puedes ver aquí, lo que hice fue simplemente arrastrar a Johnson hasta este punto y donde aquí hay muchos elites y grunts, simplemente dejas que Johnson se encargue y reciba todo el daño y cuando ya no tiene escudo ahora sí, headshot. Aquí tuve una suerte rara, no siempre pasa esto, pero Johnson decidió seguir caminando hacia la siguiente parte y eso llamó la atención de estos enemigos. Por lo general eso no pasa y vas a tener que empujar a Johnson si haces igual este strat. Entonces simplemente es dejar a Johnson ahí a merced de los enemigos como carnada y usarlo de distracción. Y como puedes ver, nada más andar headshoteando a todos estos vatos que llegan a estar acá. Es bastante útil el rifle plasma. Y déjame pensar qué otra cosa tengo que decir. Ah, por cierto, en este nivel sé que esta estrategia de Johnson es como lenta, bastante lenta. De hecho me tardé como dos horas haciendo este nivel y ya había intentado hacerlo como tres o cuatro días. O sea, neta, en este nivel estuve atorado casi una semana. Y por eso para mí, por esta razón de hecho es que Halo 2 para mí se me hizo lo más difícil en lazo. Ni siquiera por Grave Mine, ni siquiera por pesar, sino por específicamente este asqueroso nivel que tiene demasiado combate. Pero ahora sí, si ves que Johnson se llega a quedar atorado o toma cobertura en algún lado, puedes lanzar una granada para que se desatore. Y aquí hay un pequeño hack, que en esa torreta puedes recuperar escudos. Y sí, lo que yo te recomiendo es dejar las torretas vivas para que cuando acabe la batalla recuperes escudos. O a menos que sí sea como súper necesario que tengas escudos, pues ya uses la torreta. Pero sí, si dejas las torretas sería genial. Ahora, aquí conforme voy avanzando, se abre esta puerta y van a venir varios Grunts y un Elite. Lo que quieres es matar a los Grunts, priorizar a los Grunts. Los Elites casi nunca te van a rushar y los Grunts pues son bastante fáciles de matar. Y como puedes ver aquí, ya había matado a la gran mayoría de los Grunts y entonces este Elite ya se vino acá en modo loco. Conté los seis disparos y después el combo noob y listo. Pero a veces puedes intentar lanzar un doble combo noob, ya sea con doble pistola de plasma o dos veces la carga y sería suficiente. Pero no siempre funciona. Y otro tip, si te quedas sin balas, busca en los cadáveres de los Marines o aquí atrás, donde hay a fuerza siempre rifles de batalla. Y esto nos va a ayudar bastante porque en esta sección sí va a ser bastante pesada en cuanto a combate. Aquí cuando me deshice del Elite y los Grunts, decidí avanzar a Johnson a la siguiente sección donde hay un Elite y un Grunt. Y no esperaba que el Grunt estuviera aquí esperando en las escaleras, así que fue de... Ok, Johnson rifate. Johnson volvió a caminar a hacer lo suyo. Yo me encargué de matar al Grunt. Como puedes ver, andaba nervioso, andaba bastante nervioso porque ya había avanzado un buen tramo. Como... O sea, aunque aquí veas que vamos rápido, en tan solo 6 minutos fueron unos cuantos reinicios también, ya sabes, gracias a la edición. Y por cierto, todos los que me preguntan si pueden ver todo el tiempo que pasé, porque en realidad los videos son bastante cortos a comparación de lo que en realidad hice. Pueden ir a checar ahí en el Twitch, están todos los niveles como momentos destacados. Ahí si quieren ver incluso desde antes de que yo suba el video, cómo es que estuve haciendo ciertas cosas, pueden ir ahí a los destacados de Twitch. Pero pues eventualmente voy a editarlos, quitarle las partes tardadas y las partes que no hice, adelantar y usar la magia de la edición para simplemente traer videos aquí para ustedes, para los de YouTube. Entonces, este... Igual, si quieren cosas más explicadas van a estar aquí en YouTube. Por lo general, cuando juego en Twitch me quedo muy callado y procuro simplemente concentrarme en el juego. Pero regresando al gameplay, lo que estoy haciendo aquí es acarrear unas cuantas pistolas de plasma, porque la siguiente sección se va a poner medio bélica, es donde vienen varias oleadas de Elites y Grunts. Entonces, lo que yo hice fue arrastrar unas dos o tres pistolas de plasma y después tenía que empujar a Johnson y como puedes ver, a este vato le gustó darse vueltas a lo imbécil. Entonces, agarré la espada y ahora sí a darle espadazos y lo tasajeé hasta entrar a la siguiente zona. Y lo que yo te recomiendo en cuanto a las pistolas de plasma es acarrearlas también hasta arriba, porque si las dejas aquí abajo puede a veces que desaparezca Johnson cuando entras y sales de la habitación siguiente. Entonces, acarrea las granas de plasma. Y otra cosa, aquí me dieron un punto de control, creo que es por el disco duro en el que tengo instalado el juego, no estoy seguro. No me gusta instalar juegos en el SSD porque de hecho no es de mucha capacidad y los tengo en el disco duro. Y cada vez que hay un punto de control en Halo 2 se traba el juego, entonces así yo sé cuando tenía un punto de control, porque se trababa la pantalla por unos cuantos frames. Entonces, ventajas de tener discos feos, discos mecánicos, porque la neta estuvo bastante chido. Y como puedes ver, aquí el strat fue vender a Johnson, tal cual lo empujé al vacío, bueno no al vacío, pero al piso de abajo, para que recibiera todos los madrazos de todos los enemigos. Y me ayudó bastante. Aquí simplemente, prioridad, matar a los grunts. Cuando quedan dos enemigos vivos, la siguiente oleada va a activarse. Entonces, si tú matas a los grunts, eso quiere decir que más enemigos van a venir. Matas más grunts. Y lo que quieres es tener a todos los elites atacando a Johnson para que ocurran dos cosas. Johnson les baja el escudo y tú los matas. O puedes pegarles una granada de plasma a los elites y que saquen la espada y vayan directo a golpear a Johnson. Y eso va a ser más fácil, porque como están golpeando a Johnson, tú puedes dispararle para que Johnson le quite los escudos. O los mismos disparos de los elites a distancia le van a dar a ese elite con espada. Y no sé, o sea, son varias estrategias que pueden ocurrir y que puedes tomar diferentes caminos. Pero básicamente lo que quieres es matar grunts, matar uno que otro elite y que Johnson se encargue de tanquear a los elites. Y ya cuando puedas hacer un combo noob o que Johnson le quite el escudo, pues nada más usar el headshot. Alguna otra cosa que tenga que decir. Las pistolas de plasma que yo acarrié no las traje, o sea, ya no las usé, nada más las acarrié a lo menso. Y aquí como puedes ver, con una granada lanzaron con un salto de granada al Johnson aquí. Y fue así de, no hermanos, yo se los regreso e intenté igual sacarlo con más granadas. Y pues eventualmente lo hice. Tal vez fallé la primera granada de fragmentación, pero con la de plasma voló chido. Y después cayó de nuevo y otra vez a venderlo como piñata, ¿no? Si ves que queda un elite y se queda como enganchado con Johnson, puedes intentar ir a darle un golpe en la espalda para recargar escudos. Es bastante útil, aunque sí puede que sea algo peligroso. Y aquí como puedes ver, esta sección solo es esperar. Ahí el elite sacó la espada y mientras estaban distraídos con Johnson dije a ver si puedo ir y obtener un poco de escudo. Y claro que sí, hermanos, saqué escudo y después headshot a ese man. Y luego, luego, en cuanto eso ocurre, rápidamente sacas espada de alguno de estos vatos. Casi siempre debe de tener espada, si no haga golpes. Pero lo que quieres es mover a Johnson hasta la puerta que está aquí. Esto es para venderlo. Le vamos a volver a dar aquí el modo piñata para que Johnson reciba los golpes de todos estos vatos. Y lo que yo te recomiendo es conseguir una pistola de plasma. Yo aquí agarré el rifle y también quieres granadas. Porque cuando se abra esto, quieres matar, ya sabes, primero los grunts y que los elites se encarguen de Johnson. Y no hagas esto. Aquí yo dije, ok, voy a hacer que ese elite saque su espada. Pero, boom, mira, el salto granada del elite. Sí sacó la espada, pero me lo puse en la jeta y fue así de, oh, no. Entonces, ten cuidado con eso. Aquí, un poco de descanso. Y ahora sí, a matar a los grunts y el elite ya estaba enganchado con Johnson. Entonces, si Johnson ves que se queda trabado como tomando cobertura, como me pasó a mí que está en esa caja. Una granadita y con eso se quita de ahí. No necesita ayuda de Johnson, de hecho, para este elite. Y dije, ok, creo que puedo conseguir escudos con el elite que está ahí arriba. Lo pude haber dejado vivo, claro que sí, hermano. Pero los escudos son importantes y más cuando puedes traer doble sobre escudo. Entonces, fue así de, me está dando la espalda, Hadouken se nos murió. Y ahora sí, vámonos. Es hora de seguir empujando a Johnson al siguiente cuarto. Esto ya no es tan importante, lo traer Johnson. Por cierto, mira, mi rifle de batalla me asusté porque no lo agarraba, pero se quedó sin balas. Y como te digo, traer a Johnson al siguiente cuarto ya no es tan importante. Hay una strat que lo mejora y, pues, después para mí se me desapareció Johnson. Johnson es algo que puede pasar cuando haces cambios de cuartos o Johnson se cambia de cuartos. Los puntos de carga ahí juegan un poco raro y puedes quedarte sin Johnson. Así que, sí, eso está muy, muy raro. Aquí continuamos empujando Johnson. Lo vamos a vender ante las torretas. Y lo que yo te recomiendo es deshacerte de todos los grunts. Aquí, tal cual, matar los dos grunts que están en las torretas. Y de ahí hacer parkour a la parte de arriba y darle puro, puro headshot a los grunts que vayan a andar por ahí. Porque sucede exactamente igual. Quedan dos enemigos vivos y la siguiente oleada aparece. Entonces, desde lejos toma cobertura con las cajas. Son bastante importantes. E intenta matar a todos los grunts que puedas. Ir por los elites también podrías, pero hay una mejor manera. Tal vez ya la conozcas y es básicamente volvernos inmortales y matar a todos con una torreta. Entonces, ahorita te lo explico, nada más que llegue el momento. Porque, como te digo, limpiando esta zona de grunts es el momento para actuar. Principalmente porque los grunts son unas máquinas de lanzar granadas. A diferencia de los elites, ellos muy rara vez lanzan granadas. Entonces, sí te pueden joder bastante el setup. Vas a ver que a mí me lo van a joder un poco. Aquí, este es el setup. Pero empiezas a golpear la caja y la vas a poner de tal manera de que una de las caras de la caja esté completamente pegada a la parte de la torreta. Para que cuando te subas a la torreta exista un traslape entre las cajas de colisiones, entre tu hitbox y el de la caja. Y básicamente vas a estar súper puesto en ella. Como puedes ver, entras y la atraviesas. Y desde este punto, como tu cabeza, que es lo que los enemigos traquean la mayor parte del tiempo, está dentro de la caja. No saben en realidad que estás ahí, pero sigues pudiendo manipular la torreta. Y nada más es cuestión de estar ahí unos minutos dándole caña a la torreta. Gracias que no se calienta. Y otra cosa, si ves que se esconden en las cajas, haz lo mismo que yo. Que fue lanzar unas granadas para moverlas. Y con eso ya no van a andar sobre las cajas escondiéndose. Y aquí, ¿cómo puedo decirlo? Me considero que fue bastante suertudo el escenario. Porque los pude trabar. Cuando tú le disparas a los elites y no se mueven, es algo bastante bueno. Porque intentamos esto varias veces y casi siempre se andaban moviendo y caminando. Y perdía mucho tiempo. Entonces fue bastante bueno de que pudiera dispararles de tal manera de que se bloquearan y no caminaran. Entonces, si logras hacer lo mismo, estaría genial. A veces no sale, no sé por qué. Solo es cuestión de darles, creo que en la rodilla o en la pierna. Y aquí, ves que hubo una transición bien locochona. Es porque estuve un buen rato buscando a Johnson hasta que me di cuenta que desapareció. Y cuando dije, ok, es hora de matar enemigos. Pude matar al primer elite por la espalda. Y a los que quedan, amigos, que es el elite y el ground. Simplemente combo noob y headshot. Aquí sí no hay mucho que decir. Simplemente es avanzar con bastante cuidado. Hay muchas granadas y pistolas de plasma tiradas ahí. Entonces, eso es genial. Después fui por estos dos vatos. Por suerte, pude darle headshot a ese otro. Y en esta sección, usa esa granada para distraer. No gastes la granada, no te lo recomiendo. Simplemente asómate poco a poco. Y si puedes matar a uno de estos vatos por la espalda, hazlo. Yo aquí no pude. Entonces, lo que te pude hacer fue, ya sabes, combo noob. Pero para el legendario con todas las calaveras. Seis disparos y después pistola de plasma. Y con eso me deshice de estos dos ultras. Y sí, todos los elites van a ser ultras. Excepto los dos de Konkamu y los que traen jetpack. La gran mayoría de los elites van a ser ultras. Y gracias a la calavera, igual los hunters. Los grunts van a ser grunts ultra. Y aquí, en esta parte, yo avancé con bastante cuidado. Porque sé que había grunts a la derecha. Y grunts que deberían de venir por ahí enfrente. Y entonces, sí, en cuanto te muestras tantito. Van a venir varios grunts. Va a venir un ultra. Ahí arriba va a haber un grunt en la torreta. Y mi recomendación. Matar a los grunts que están del otro lado. Y matar a los grunts que están en la torreta. Y el grunt que está hasta la torreta del fondo. Casi siempre va a haber como dos o tres que lo reemplacen. Entonces, asegúrate de que cuando lo mates, mates también a los que vayan a tomar su lugar. Y puedes hacer eso que yo hice. Que es al elite que está en esta plataforma simplemente rodearlo. Darle un golpe en la espalda. Después recuperar escudos con la torreta. Y con el elite que está del otro lado también hacer lo mismo. Cuando ocurra eso, van a venir varios enemigos en esa puerta. Simplemente deshazte de los grunts y mátalos hasta que los elites retrocedan. Ellos no van a avanzar hacia ti. Entonces, una vez ocurre eso, puedes recuperar escudos. Brincar acá arriba. Agarrar más escudos. Y como puedes ver, nos brincamos a esos vatos que están ahí. Y ahora, esta parte. Aquí puedes intentar seguirte de lado. Intentar matar. Hay varias zonas. Lo que yo te recomiendo es ir a la segura. Matar a los grunts. Y al elite, matarlo ya sea con combo noob o con este strat. Que fue básicamente usar la caja de escudo. Darle la vuelta y darle un golpe en la espalda. No sé, honestamente, qué tan arriesgado sea eso. Fue improvisado. Funcionó. Entonces, eso fue genial. Y aquí ten cuidado que van a venir otros grunts y un elite. En cuanto te acercas. Así que desde este punto vas a poder darle headshot en cuanto aparezcan. Y a este elite yo dije, ok, creo que puedo darle un combo noob. Creo que puedo. Pero, como puedes ver, no le disparé lo suficiente. Y entonces, me lo agarré a madrazos hasta que se muriera. Y aquí el hack es que cuando tú le pegas a un elite. Tiene suficiente vida. Y la calavera de pluma creo que es. Hace que se giren y te den la espalda. Entonces, esa es buena opción. Contra los vatos con jetpack me pasó algo súper raro. Estuve repitiendo bastante este checkpoint. Y siempre venían y me mataban. O venían y me atacaban. Y entonces me empecé a esconder atrás de esta caja. Y siempre venían hacia la caja y me atacaban. Y por alguna razón en esta situación se quedaron en la puerta. Lancé la granada y lo saqué. Y fue así como de, ok, van a venir o no. Entonces, actuaron bastante raro. Por lo general ellos simplemente venían atrás de donde yo estaba en la caja. Y los podía agarrar a golpes y se morían. O al menos eso podía ser con uno y el segundo me mataba. Entonces, te digo, esto fue súper raro. Estos vatos se quedaron en la puerta y a pura granada los corrí. Y cuando vi que ya no estaban ni siquiera en plan de atacarme. Fue así como de, ok, sigamos con esto. Y pues esta es la strat. Simplemente hay que subir por esta zona. Haciendo parkour entre los techos de los edificios. Y esto es porque vamos a rodear por todo afuera del mapa. Si recuerdas, se supone que tenemos que ir para el otro lado. Y eso es porque si lo haces de manera normal. Aparte de que hay varios elites con jetpack que te quieren atacar. Va a haber otros dos que van a spawnear y son bastante bélicos. Entonces, esta es la manera de evitar el spawn. Simplemente rodea por todo este lado. Y pues nada, no puedo creer que ya llevo casi 20 minutos. Y no he parado de hablar y comentar este video. Sé que había varios que decían, sube, que sean los videos más largos y todo. Entonces, créeme que esto no lo hice con la intención de que el video fuera tan largo. Pero esta misión sí me tomó bastante, como puedes ver. Y pues nada, un saludo. Y si quieres ahí comentar algo, adelante. Como puedes ver, esta simplemente es la ruta. Ten cuidado de no caerte al piso. O mejor dicho, caerte al vacío. Y quieres aterrizar aquí para la siguiente parte. Que es la de los insectos voladores. Y wow, los insectos voladores igual. Igual nos costaron ahí un buen rato en el stream. Puedes obtener escudos con el marine. Y aquí yo hice esto. Que es la strat de lanzar granadas posicionadas para matar a los boogers. Esto funciona en legendario. Pero enlazo no sirve de nada. Entonces, en cuanto vi que esos vatos no se murieron. Me escondí aquí en el elevador que usamos. Y ahora sí, lo que toca es únicamente con el rifle de batalla agarrar a headshots y de rifle de batallazos a estos vatos. Por lo general son 4 o 6 disparos. No te recomiendo hacer la strat de las granadas que yo usé. Así que guarda tus granadas. Y bueno, cuando se mueran asegúrate de conseguir una pistola de plasma de uno de ellos. O al menos antes de que el último se muera una pistola de plasma. Porque van a venir varios grunts y elites. Y pues sí, lo que hice fue headshotear a los grunts. Y al elite que quedaba vivo fue intentar darle combo noob. Este man, igual, bastante raro. Repetimos esta sección como 2 o 3 veces. Y esta fue la única en la que un elite decidió salirse después de su lugar del elevador. Pero pues la libramos. Y eventualmente el segundo cayó de igual manera con el combo noob. Intentamos usar cajas como de escudo. Como lo hice con uno de los ultras. Muchas cosas. Pero lo que funcionó fue que un bugger nos diera la pistola de plasma y usarla para acá. Y ahora en esta sección ves que traigo la espada. Grave error. Grave error usar la espada. Dije, yo creo que soy lo suficientemente pro para hacer un swordfly. Porque si recuerdas para hacer el swordfly la mira debe estar en rojo. Pero como tienen camuflaje. La única manera de que esté en rojo la mira es dándoles headshot. O mejor dicho disparándoles un poco. Así que lo intenté unas cuantas veces. Y me mataban a la mitad del vuelo porque no traía escudos. Así que mandé al carajo ese strat. Y decidí matar a los tres vatos de la torreta. Entonces había suficientes balas de DMR conmigo. Porque agarré antes de usar el elevador. También aquí en este ascensor donde estaban los grunts. También encontré un poco de munición. Y maté a los tres elites. Obtuve escudo con la torreta. Y esto invocó. Una vez cruzas más o menos como la mitad del puente. Invoca a los dos vatos con jetpack. Que son otros dos. Y aquí yo dije ok necesito pistolas de plasma. Para llegar a barlas a la última sección. Y fue de ok la pistola está ahí en el piso. No me voy a preocupar por ella. Porque se supone que yo la tiré. Pero la pistola en realidad atravesó el mapa. Por suerte quedó en la parte de abajo. Y era accesible ahí. Entonces la dejé ahí. Y dije ahora sí vamos a matar a los elites. Me pude encargar de uno de los elites con jetpack sin problema. A puro BR. Y el otro estaba dándome la espalda. Y boom darle espalda. Espaldazos. Darle madrazo en la espalda para que se muera. Aquí regresé por munición. Busqué granadas. Munición de rifle batalla. Una pistola nueva. Y también esta pistola que ya traí aquí. La estoy agarrando a dos manos. Creo que sí es importante especificar cuando ya traigo armas a dos manos. Como puedes ver ahí andaba. Y lo que hice aquí. Fue este. Sigo con las pistolas de plasma a dos manos. En esta sección. Estuve igual como media hora peleando. Y esta fue la estrategia que desarrollamos. Así que presta atención. Son tres golpes más o menos a la parte de arriba de la caja. Para empujarla en esta sección. A veces necesitas un cuarto. Y después lo que hice fue empujarla. Para que se quedara. Pues aplastando esta caja que está aquí. Y eso crea un escudo. Por el cual podemos protegernos bastante bien de los enemigos. Después seguí acomodando estos. Para evitar que los enemigos. Pathfinderan hacia mí de este lado. Básicamente les bloqueó el acceso hacia mí. Aunque a veces luego pueden subir sobre las cajas. Una vez me aseguré de que toda mi estructura y mi fortaleza estaba bien hecha. Agarré el refle de batalla que está ahí. Y me asumé por esta escalera. Porque a veces uno de los elites dice. Oye hermano yo quiero ir por ti. Y Pathfindería por arriba de esa zona. Entonces una vez estábamos lo suficientemente seguros con munición. Me puse a disparar. Eventualmente este vato que tengo que luego a veces Pathfindería sobre la caja vino. Pero nuestra barrera seguía funcionando. Como puedes ver bloquea la gran mayoría de los disparos. Y lo más importante es que. Si lo haces bien bloquea los del agujoneador. Entonces lo que yo recomiendo hacer en esta sección es. Simplemente estar agachado y darles en el headshot. Bueno darles en la cabeza. Headshot. Y el combo es el mismo. Seis disparos. Pistola de plasma. A veces no sale. Y gastas pistolas de plasma a lo loco. También por eso que dije que necesitamos traer bastante. Y este hermano que está aquí. Es uno de los marines ocultos de Halo. Claro que sí. No hace nada. No sirve. Más que para darnos escudos en esta sección. Entonces. Ven y darle sus golpecitos. Si es que te quedas sin escudos. Y mucho ojo cuate. Porque a veces cuando estás haciendo esto. De recuperar escudos con este marín. Va a llegar otro ultra. Y te va a querer zambullir. Zambullir. Así que. Ten cuidado cuando estés matando a este vato. Varias veces nos vinieron uno o dos ultras. Mientras estamos recuperando escudos. Y. Sí. La fortaleza ayuda un poco. Igual ese vato estaba disparando a través como de la bomba. Y entonces todas las balas que disparaban se deflectaban. Y entre más lejos por cierto estés de la fortaleza. Más probable es que las balas de agredonador te den. Así que intenta disparar pegadito a las cajas que acabamos de colocar acá. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ten mucho cuidado por cierto del lado izquierdo. Muy rara vez. Pero puede ocurrir que te van a flanquear. Aquí yo lo que intenté por cierto fue hacer que uno de ellos sacara la espada. Pero al contrario. Simplemente como que hice que se fueran de esta sección. Y se fueron al lado izquierdo. Y. Yo no te recomiendo en lo personal. Venir de este lado. Porque como puedes ver. No hay una estructura igual para. Pues poner que nos proteja. Entonces estamos bastante expuestos de ese lado. Y fue así de. Ok. A ver si puedo matar a uno. Porque vi que varios estaban acumulados en la izquierda. Uno que está en la derecha. Y encontré a ese vato. Y dije. Ok. Parece que va a venir. Y. Boom. Golpe en la espalda también. Y con eso ya. Estábamos cada vez más cerca del final. Este. Era un momento. En el que era la primera vez que me quedaba con dos elito. Dos o uno. ¿Cuántos quedan? Ya perdí la cuenta. Pero si. Pues. Ah. Quedan dos todavía. Fue así de. Ok. Podemos. Este. Ver qué hacer. Dije. Creo que me puedo acercar hacia él. Y fue así de. No. Y de hecho todavía queda un tercero. Así. Quedaba todavía otro. Y si. Cuando te rushean. Lo único que puedes hacer es esperar a que. Puedes darle un golpe en la espalda. Y después. Como que se gire. Una vez saca la locura. Le puedes dar un golpe en la espalda. Y fue así de. No puedo creerlo. Acabo de tener bastante suerte. Solo me queda este vato. Y es el de doble aijoneador. De los más difíciles de matar. Porque créeme. Que ese doble aijoneador empuja las cajas. Con que les dispare. Entonces fue así de. Tengo que esperar a que se le quite lo loco. O a ver si puedo dispararle. Como puedes ver. Grande. Las cajas que están bloqueando. Intenté igual hacer que sacara la espada. Dije. Creo que lo puedo flanquear por este lado. Y darle un golpe en la espalda. Y fue así como de. Ok. Está atrás las cajas. Y boom. Salió a dispararme. Y mira esos aijoneadores. Dando el tiro de Oliver Atom. Cuando estaba distraído. Le clavé los seis disparos. Ahí van tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y ahora sí. Combo noob. Vámonos. Y con eso. Pues el vato quedó. Esto fue Estación Cairo. El legendario con todas las calaveras. El súper resumen. De cómo es que yo lo hice. Y pues espero. Tú lo puedas replicar. Y pues avancemos juntos en esto. Ya sabes que. Yo soy Pedro Gas. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima. Saludos a los miembros del canal. Saludos a los miembros del canal. Saludos a los miembros del canal. Y ya sabes que.